Desde las redes, específicamente desde Facebook, llegamos hoy hasta la influencer cubana Juliet Pérez Calaña, mejor conocida como la Yuli de Cuba o Yuli Pesce, una pinera que abraza la vida con todos sus matices, no cree en tabúes y regala en cada uno de sus posts muy buen humor cubano, permeado con ciertas dosis de erotismo. Graduada de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, para Juliet, su muro en Facebook es su oasis, el cual ha venido consolidando por más de una década y hoy supera los 13.000 seguidores. Pero más allá de números o likes, Yuli Pesce prefiere perseguir historias, sonrisas, de ahí que el plato fuerte de la página sean sus crónicas de la cotidianidad cubana, intercaladas con memes, selfies y ciertos retos o eventos que de vez en vez suele organizar. Dentro de los más recientes figuran Verano Pa' Mi Cuerpa y Mr. Yuli de Cuba 2023, donde se promueve la aceptación y el respeto a las características físicas de cada persona. Pero dejemos que sea la propia Yuli de Cuba quien nos cuente, en exclusiva, para Visiones y desde las redes, sobre su experiencia en el entorno digital. Adelante. Hola, en modo selfie los saludo, gracias por la invitación. Bueno, les cuento que yo comencé a tener más visibilidad en las redes sociales en 2009, a raíz de unas crónicas de transporte público que tuvieron mucha aceptación y en torno a las cuales comenzó a nuclearse la comunidad, ya con más de 13.000 seguidores que tengo en Facebook, en mi página La Yuli de Cuba. La Yuli de Cuba es un espacio para el abordaje desde el humor de la cotidianidad de los cubanos. Un espacio para el abordaje de temas como la sexualidad femenina, para dinamitar estereotipos de patrones de belleza inalcanzable, de cuerpos perfectos, para dinamitar también el machismo. Pero es sobre todo un espacio de reconciliación entre cubanos, los cubanos que hoy están tan fracturados y llegan allí con toda esa diversidad, pero prevalece lo que nos une. Yo sé que las redes sociales a veces son espacios que se prestan para el odio, para el bullying, para los linchamientos, pero no ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido de creación, de unión, de aceptación en nuestra diversidad y creo que va a seguir siendo así por mucho tiempo.